Hace tres años que Marcela llegó a México de manera irregular y comenzó a trabajar en una maquila de confección para ayudar a su familia económicamente. Ella y sus compañeras trabajan más de 12 horas diarias en un contexto de violencia y abusos. Debido a esto, su salud se ha deteriorado de forma alarmante. No ha podido dejar su trabajo porque la han amenazado con denunciar su situación migratoria. Esto es trata de personas en su modalidad de trabajo forzado. Tú puedes salvar una vida. Reconoce y reporta este delito a la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas 855-33-000 o denuncia al 089 o 911. Campaña Corazón Azul.